Primero, mi nombre es Félix Núñez, muy responsable, vamos a hacer esto. Hemos visto que en los últimos días están haciendo casetas para poner bancas de loterías en este pueblo, más de 100. Y hay en este pueblo más de mil bancas de loterías. ¿Qué es lo que quieren hacer con nuestros jóvenes? ¿Qué es lo que quieren hacer con nuestras gentes? Que no ganan ni el mínimo de sueldo para poder sustentar su familia y que lo jueguen todos en los juegos de azar. Señores, estamos aquí en esta mañana haciendo un llamado responsable. Quien les habla, Richard Ramírez, representante de Frelup, Grupo de Lucha Populares de los barrios de Bonao. Señores, es preocupante lo que está pasando en Bonao. Estamos siendo invadidos por una nueva oleada de bancas, no sé si legales o legales, no sé lo que está pasando con Hacienda. Bien, yo soy Jander Fernández Moreta, presidente de la Federación de Junta de Vecinos del municipio de Bonao, que comprende sus cinco distritos municipales. Estamos totalmente preocupados por que hemos visto en todo el territorio del municipio una gran colocación de casetas de nuevas bancas que se van a implementar de jugada de lotería, pero no tan rotulada. Entonces, hay un ejemplo como Frente Integral de Lucha Nacional, FILNA, Dirigente Social y Comunitario. Le hacemos un llamado a Hacienda y a Procuraduría, y en especial al presidente Luis Abinader. Si es que van a permitir que las bancas invadan los barrios, la comunidad.